¡Ey! Muy buenas a todos, Marco y Zosista de Ariza, soy Stasoni512 y ser bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Y en esta ocasión, gente, os traigo un vídeo un poco diferente a lo que suelo subir normalmente, y es que en este vídeo voy a enseñar a cómo saltaros el límite de descarga de Mega. Antes de empezar quiero hacer una aclaración, y es que no sé si para esto necesitáis Mega Signs, porque yo en mi caso a mí me ha funcionado con Mega Signs, pero no sé si funciona sin Mega Signs. Así que os recomendaría descargarlo antes de, bueno, hacer lo que digo en este tutorial. Pero bueno, lo único que vamos a necesitar es tener una VPN, un programa de VPN, en mi caso como veis yo tengo Hola VPN. Os recomendaría descargaros esta ya que es gratis y la verdad a mí me ha funcionado bastante bien, además de que podéis conectaros a cualquier país sin necesidad de actualizar a Premium ni mierdas así que te ofrecen otras VPNs. Me voy a Mega y como podéis ver me pone que la cuota de transferencia ha sido agotada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero vamos a hacer así y vamos a salir. En este caso podemos hacerlo de esta manera o finalizando la tarea a través del administrador de tareas. Le damos que sí y ahora vamos a abrir Hola VPN. Esta es la interfaz que tiene, es bastante sencillita. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es seleccionar un país, el que queramos, yo en mi caso voy a dejarlo en España, no tiene por qué ser un país diferente o vuestro propio país, eso da igual. Y entonces le vamos a dar a On Conectar. Y es que ahí sale Conectando España. Como podéis ver ya se nos ha conectado a España con una IP diferente, toda la cosa. Nos sale para, bueno, buscar algunos sitios, entrar a donde queramos, pero en este caso no vamos a utilizar esto. Minimizamos Hola VPN y volvemos a abrir MegaSign. Yo en mi caso lo acabo de hacer aparecer por aquí, así que lo abrimos. Se está iniciando sesión. Abrimos MegaSign. Y como podéis ver, la descarga está continuando, mágicamente. Como si no hubiésemos pasado el límite de descarga. Véis que acá se acaba de reiniciar la cuota de transferencia. Esto ocurre básicamente porque al utilizar una VPN se cambia nuestra dirección IP. Y entonces los servidores de Mega creen que somos otra persona y por lo tanto la cuota de transferencia, como al ser un nuevo usuario, se reinicia a cero. Esto, la verdad, gente, lo podéis hacer las veces que queráis. Que sale el límite de descarga mientras estáis descargando y lo habéis hecho ya una vez. Podéis hacerlo otra vez, no importa. Por lo menos de esta manera no tenéis que comeros las 3 horas que hay que esperar del límite de descarga. Ya que luego encima pasamos esas 3 horas y a lo mejor a los 10 minutos nos aguanta salir esto. Y de esta manera, pues ya no tenéis que esperar tanto. Que bueno, yo en mi caso, pues como podéis ver, estaba intentando descargar Sonic Generations y pues se me está descargando. Pero bueno, gente, esto sería todo. Ya os digo un tutorial bastante rapidito y sencillo. Algo que quería compartir con vosotros que descubrí recientemente. Y creo que me parece importante saberlo. Ya que es bastante molesto tener que esperar 3 horas para descargar a lo mejor un archivo de 5 gigas. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis darle a like, suscribiros si queréis ver más contenido así. Moradmelo en los comentarios y sobre todo, reventad el botón de like. Así que ya sin más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!